hey familia de acuarios y más by AC bienvenidos a un vídeo más hoy es un vídeo un poco triste no va a ser uno de esos vídeos donde hay una decoración o hay esto no hoy es es un vídeo triste para mí porque yo vivo en la parte donde el huracán laura pegó pero no precisamente donde entró el ojo del huracán nosotros entramos en la parte donde estábamos donde está la evacuación voluntaria ok entonces estábamos preparando nuestra casa para cuando llegaran los vientos del huracán laura y estábamos recogiendo todo alrededor cualquier cosa que pudiera convertirse en un proyecto y dañar nuestra casa dañar nuestra propiedad o alguno algún vecino poderle dañar sus propiedades sus cosas entonces lo más responsable como perteneciente a una comunidad es poner su granito de arena y recoger todo 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 lo que puede convertirse en un proyectil y dañar nuestras propias cosas o las cosas de alguien más pero cuando estábamos poniendo la el playwood en las en las ventanas me di cuenta que a mí estanque de peces le faltaba agua entonces recuerden que yo siempre les he dicho le pueden poner agua directamente de la llave cuando es un 10-15% y no hay problema su pez si es pez grande lo resiste sin ningún problema el sigue bien se adapta y no hay problema el sigue entonces le empecé a poner agua a mí a mis tanques de peces pero con la mentalidad de huracán laura se venía con vientos de 70 a 75 millas por hora mi mente estaba muy ocupada en la mente de toda mi familia estaba muy ocupada haciendo preparando la casa para cuando al huracán la hora llegar y es cuando uno comete errores que pueden ser fatales para sus peces era tanta nuestra preocupación nuestra rápido que teníamos que mover todo que olvide cerrarle el agua al estanque de mis peces y estuvo abierta o corriendo el agua directamente de la llave como por tres horas cuando me acordé vine y mis peces estaban con dificultad para moverse unos ya estaban panza para arriba cuestion de minutos todos los demás empezaron a morir y esto es lo que pasó entonces que vamos a aprender de esto nunca 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 cuando estén haciendo algo con sus peces cualquier descuido cualquier descuido cualquier distracción puede falta puede ser fatal para sus peces entonces mi recomendación mi consejo para ustedes cuando ustedes están haciendo algo con sus peces sea un estanque de peces sea su acuario ustedes empiezan a hacer lo que estén haciendo y lo termina porque mi error me costó muy caro estos peces yo tenía un aproximadamente de dos años con ellos miren qué hermoso pescado miren qué hermoso pescado dos años con él lo crie desde chiquito y por un error que cometí todos 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 murieron murieron son cola de cometa le llaman estaban hermosos porque la naranja no más era para acá y esto era blanco entonces nunca 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 hagan una cosa con sus peces y los dejen para luego empiecen algo y lo termina miren este hermoso pez miren este hermoso pez dos años con él miren esta hermosa cola y un simple error me está costando muy caro todos estos peces fueron los que el vídeo que hice de que tuvieron aldevinas aquí en mi estanque y ahora todos se fueron ya no están entonces mi consejo para ustedes es empiezan algo no vayan a hacer algo más si empiezan a hacer algo con sus peces por favor terminen porque una distracción cualquier cosita y puede ser fatal para sus peces como como fue conmigo me duele porque uno se encariña bastante con sus peces como les digo dos años con ellos iba a tener que pues que deshacerme de ellos por un simple error yo creo que sí da coraje frustración pero bueno la vida sigue este voy a tener que poner nuevos peces y pues espero que este esta espero que esta tragedia nos sirva de algo a todos no solamente a mí a ustedes también y aprendan es mejor aprender con el error de alguien más que cuando uno comete el error entonces si yo ya cometí el error les dejo saber eso para que ustedes no cometan el mismo error que yo cometí acuérdense siempre empiezan algo y lo terminan nunca hagan algo más y regresen porque un error pequeñito puede ser fatal para todos sus peces pues bueno amigos si les gustó este video pues regalen un like suscríbanse al canal otra cosa si a alguien de los que está viendo este video les ha pasado comenten que pasó cual fue su error que hicieron lograron salvar algún pez comenten para que yo pues también vea que esto pasa y uno sigue ok pero si me gustaría saber de su experiencia si es que les ha pasado ok entonces déjenme un comentario eh y lo más importante es activen la campanita para que la próxima vez que yo suba otro video al canal este ustedes puedan ser uno de los primeros en verlo así que familia amigos este pues nada más que decir que buenos días buenas tardes buenas noches hasta la próxima Abur de tu Gracias por ver el video.